No me muevo, pero es que mira, bueno, bueno, aquí vamos, la Karel y yo, llegando ya por fin, a casa, bueno, esperemos, todavía no hemos llegado a casa, hemos llegado a Jaca, oye, en qué, en 35 minutos, así, bueno, Jaca o Alaska o Canadá, no sé, algo, hemos llegado a algún sitio, al fin del mundo, bueno, 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 mira cómo está, o sea, flipen, 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 vamos, esto, bueno, que ya hemos llegado, venga, ahora nos queda llegar a casa.